Ya con este trailer se confirma que en Marvel Studios si existen los viajes en el tiempo. Fui hacia adelante en el tiempo para ver nuestras posibilidades. ¿Ganamos? En una entrevista Kevin Feige había dicho que no hay viajes en el tiempo pero como sabemos Kevin siempre omite cosas para no dar spoilers.